Así que, esta, hoy y ahora, es tu vida. Y habrá días en los que sientas que eres dueño al 100% de esta, y días en los que, tal vez, no querrás seguir más. Pero vas a amar cada momento, y también sentirás confusión por todo lo que te está sucediendo. Es normal. Con el tiempo aprenderás y conocerás gente, amarás gente, odiarás, tal vez, a gente, y claro, vas a perder gente. Habrá días en los que sentirás que no puedes parar la lluvia interna que existe dentro de ti. Porque todo lo que estás pasando es demasiado real. Pero también te puedo decir que habrá días en los que el brillo de tu sol interno deslumbrará a cualquier persona que se cruce en tu camino. Créeme, en algún punto, amarás todo ese caos interno. También hay que aceptar que no siempre tomaremos el camino correcto, o incluso, hay que aceptar que no siempre seremos una buena persona. Y no será fácil de aceptar, lo sé. Tendrás que aprender a dejar ir cuando llegue el momento, porque llegar a un punto en que tendrás que aprender a entrar en comodidad y seguridad estando contigo mismo. Así que, esta es tu vida. Impredecible en un 100%. Tan maravillosa como desees. Tan intensa como quieras. Desastrosa, depresiva, radiante, caótica. Única. Pero, créeme, lo vas a lograr. Vas a vivirla al máximo, siempre, y será totalmente perfecta. Esta, es tu vida. ¿Vas a permitir que alguien más la viva por ti? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!